10 curiosidades sobre Dragon Ball, que seguro no sabías. Número 1 ¿Sabías que es erróneo llamar androide a número 18? Número 18 es llamada como una androide. Cosa errónea ya que este es un término para referirse a un robot antropomorfo de apariencia masculina. El término correcto para uno de apariencia femenina es ginoide. Número 2 ¿Sabes quién es la madre de Videl? La madre de Videl se llama Miguel, aunque jamás es vista en el manga ni en el anime se le menciona. Era una cantante famosa que muere por una enfermedad cuando Videl era muy pequeña. Lo curioso es que se llama Miguel haciendo referencia al arcángel Miguel y Mr. Satán se refiere a Lucifer. Número 3 ¿La transformación de Osaru contenido de Browli es igual al Super Saiyajin fase 4? Si no te habías fijado la forma Osaru contenido de Browli manifiesta pupilas negras con ojos color amarillo. ¿Cuál a los del Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT? Número 4 ¿Sabías que Yamcha le tenía miedo a las mujeres? Yamcha tenía caliginefobia, es decir miedo a las mujeres, pero solo a las bonitas. Y eso fue hasta que empezó a conocer a Bulma más a fondo. Luego se convirtió en un mujeriego hasta el punto de serle infiel. Número 5 ¿Quién es más fuerte Videl o Milt? Mucho se ha disputado entre Videl y Milt para saber quién es la humana más poderosa. Sin embargo, aunque parezca mentira es Milt la humana más fuerte. Pues en el torneo 23 de artes marciales tiene 130 unidades de ki. Mientras que Videl apenas tiene 130 unidades de ki en el torneo 25 de artes marciales. Y luego se retira de los combates para ser una chica común como se ve en Dragon Ball Super. Mientras que Milt sigue entrenando con Goten. Número 6 ¿Sabes por qué Goten nació sin cola? Akira Toriyama reveló que la única razón por la cual Goten no nació con cola y Gohan sí. Solo fue por simple suerte. Número 7 ¿Sabías que la familia de Bulma tienen nombres asociados con la ropa interior? Por ejemplo Bulma viene de la palabra que significa bragas. El nombre de Trank significa calzoncillos y bra significa sosten o sujetador. Número 8 ¿Sabes qué raza es Tenzin Han? Aunque se le considere a uno de los terrícolas más poderosos. Él no es un humano. Él es un triclope debido a su tercer ojo, según el autor. Número 9 ¿Sabías que Tenzin Han tuvo dos personalidades? Tenzin Han marcó dos personalidades diferentes. Al principio de la historia, era un hombre cruel, presumido y soberbio, que utilizaba el uso de las artes marciales para mal. Ideaba planes para robar dinero a las personas. Más tarde se convirtió en un hombre bueno y agradable, llegando a usar la fuerza para proteger la tierra de enemigos más poderosos. Número 10 ¿Sabías que Chaoz no es calvo? En realidad Chaoz no es calvo, ya que como puedes observar tiene un único pelo en su cabeza. ¿Lo esperabas?